Me acompaña, nosotras somos el Grupo Paya Crónicus del Hospital de Área del Bolsón y estamos con... Ana Filáctica Y... Es nuestra integrante internacional ¿Internacional o extraterrestre? No, internacional, es del primer mundo Y extraterrestre, está bueno, extraterrestres también, sí Bueno, y nos enganchan acá porque venimos todos los viernes desde las 11 hasta las 12 del mediodía y bueno, ya hace un año que estamos acá payaseando somos parte del hospital y algo muy importante que venimos de la Asociación Artístico-Cultural Sur, chicos Obvio, obvio ¿Cómo surge esta iniciativa hace un año atrás? ¿Y cómo es la respuesta de la gente en general? Ay, cuánta cosa para decir Mirá, la iniciativa surge de varios que estaban interesados estábamos interesades en realizar el proyecto llevarlo a cabo entonces a principio de año se propone al hospital después de una capacitación que hubo con el Grupo Sonrío que son otros payasos de hospital y nos vinieron a capacitar empezó el grupo local y somos un puñado de gente que venimos los viernes todos los viernes a la mañana Bien, hay como mucha teoría la ciencia, la Biblia todo habla de que el buen ánimo ayuda de alguna manera a curar todas las enfermedades que normalmente tienen que ver con el alma no con el cuerpo Totalmente Sí, sí, sí Justamente ayer compartíamos una cosa de la medicina china un texto que habla de que la risa sana el corazón y como el corazón es el que alimenta todos los órganos del cuerpo ya la energía que les distribuye es diferente así que sí, hay que hacer reír hay que reírse más El consejo no solo es que las acompañen que las inviten y que las esperen con mate los viernes sino que de alguna manera quienes visitan a sus parientes en el hospital traten de cambiar el humor también Sí, es un ratito de regalo primero hacia nosotros mismos y después llega inevitablemente al otro pero somos un grupo de artistas que llevamos esta técnica del clown en otro ámbito donde no nos está esperando el público sino que nosotros tenemos que adaptarnos a las personas que quieren y que no quieren mirarnos ¿Qué pasa cuando no quieren escuchar sonreír por ejemplo? No pasa nada, nosotros nos damos cuenta y pasamos a otra cosa sin ningún conflicto pero es la menos cantidad de gente La risa es un idioma ¿La traducción vos la podés decir? Sí, que hace bien al corazón que libera endorfinas principalmente y que las endorfinas hacen como estallidos Eso dijo, fantástico Entonces los viernes se toman un trabajo ustedes de venir a visitar o se toman un recreo Nos tomamos un recreo, es una fiesta para nosotros es muy importante estar acá y agradecemos al personal del hospital Bueno, acá hay alguien que no está en cámara que está sacando fotos la vamos a nombrar, por favor Claro, la señora Betina Labrune que hoy es nuestra civil porque los payasos necesitamos un civil que no esté con la nariz para poner un poco de orden Que también es payaso Betina es payasa de hace mucho tiempo muy experimentada El día del civil esa persona toma un registro de lo que vamos haciendo y después al terminar la actividad bueno, también nos hace una devolución de lo que vio de cómo se vio lo que hicimos si hay algún aspecto a mejorar así que también ese puesto va rotando Bueno, entonces los viernes un ratito para acompañar a la gente que está aquí internada Sí, todos los viernes entre las 11 y las 12 nos van a encontrar acá